Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero y a ti. Es imposible mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero y a ti. Es imposible mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Es imposible mi cielo tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, cuando se quiere de veras, como te quiero y a ti. Es imposible mi cielo tan separados vivir. 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 Tan separados vivir.